Piso 70 Piso 70 Piso 70 Piso 70 Llevamos derecho a 70 70 El lobby queda en el 70 No vamos a parar ni a dar escala de nada Felicitaciones por nuestras fuerzas Se escucha que el asesor le metió el árbol Me gustó el árbol Quedó espectacular Muy bonito Y le da vida Más vida al lugar Y Bueno Ocasiones En la vecina Si Tiene un buen espacio Hola Pero ahí está nublado Aquí Aquí estuvimos Buena vista No Ah mira ¿Recuerdas que aquí estábamos? No 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 ¿Están todas ocupadas? Sí. ¿No le hagas allá? Sí. Ahí está Luisa, ¿eh? Hola Luisa, ¿eh? ¡ Bahído es la gente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.